Ahora el módulo y el argumento de este número complejo Entonces aquí si Como una división tengo que multiplicar por el conjugado Para convertirlo en forma binómica para poderlo pasar a forma compleja Arriba sería 2 por 1, 2 2 por menos raíz de 3i, menos 2 raíz de 3i Más 2i Más por menos, menos 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3 Y como i por i es menos 1, pues queda más Y abajo queda cuadro del primero que es 1 Menos cuadro del segundo que sería menos raíz de 3, ¿ci o no? Lo veo o no Entonces me queda 2 más 2 raíz de 3 La parte real Y pone Más 2 menos 2 raíz de 3 Partido 4 Puedo hacer una chulería Que es simplificar 2, por lo menos Que me queda 1 Más raíz de 3 Partido 2 Ya lo voy a poner así Más 1 menos raíz de 3 Partido 2 ¿Y si no lo se parece, sale lo mismo? ¿Hm? ¿Cómo? Si no, sale lo mismo, pero ya es para ponerlo bonito Entonces una vez que tengo esto, yo lo puedo pasar a forma polar ¿Cómo? Pues la forma polar Esto es por Pitágoras El módulo es Raíz de 1 más raíz de 3 Partido 2 al cuadrado Más 1 Más 1 menos raíz de 3 Partido 2 al cuadrado Podríamos hacer virguería Matemática, pero 1 más Da raíz de 2 ¿Vale? Y el ángulo es el arco tangente De la parte imaginaria Que es 1 menos raíz de 3 Partido 2 Partido La parte real Que queda el arco tangente de 1 menos raíz de 3 Partido 1 más raíz de 3 Y esto da Menos 15 grados ¿Vale? Aquí le dan la vuelta y ponen 345 Bueno Es igual 360 menos 15 ¿Vale?